...el rechazo de nuestra dirección nacional a esa pretendida visita de un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela. La ONU es indudablemente una acción que merece el repudio de todo el pueblo venezolano. Es igual a la acción que desde la OEA desarrolla el imperialismo norteamericano contra nuestros pueblos. Es así como parte de esta política intervencionista se desarrolla en Chile, en Haití, en Bolivia, en Colombia. Es desvergonzado del imperialismo norteamericano en momentos en que se violan en la forma más criminal los derechos de los pueblos a la manifestación pública, a la lucha política y social como se está haciendo en Chile donde este pueblo está resistiendo la más feroz represión de los cuerpos de seguridad del Estado y particularmente los carabineros, donde han dejado a más de 300 jóvenes chilenos sin la capacidad visual donde ya hay varios ciudadanos chilenos asesinados por estos cuerpos en Colombia donde la lucha que desarrolla el pueblo colombiano por la tierra, por mejores salarios, por la democracia contra las bandas paramilitares, contra el narcotráfico, etc. Igualmente es objeto de una severa represión por parte del Estado narco paramilitar colombiano que encabeza el presidente Duque. Colombia, un país donde cada 24 horas en lo que va de año se produce un asesinato de un líder social, de un líder indígena, de un trabajador, de un excombatiente de la FARC de un luchador por la paz, de un luchador que defiende los acuerdos de paz firmados en Cuba eso, ahí sí debe ir comisiones de los pueblos del mundo a llevar la solidaridad de estos pueblos con la lucha heroica del pueblo colombiano por sus derechos ciudadanos, políticos y sociales. Igual ocurre con el pueblo de Bolivia, donde fue depuesto el presidente electo democráticamente fue impuesto un gobierno de facto, una dictadura militar que hoy viola todos los derechos políticos, civiles, democráticos de ese pueblo boliviano. Llamamos la atención del mundo de que el imperialismo con la política que desarrolla en Bolivia, se propone dividir a Bolivia en dos estados uno donde están las riquezas bajo su dominio y otro donde lo que existe es miseria, hambre acumulada, pocas riquezas para dejar ahí a los sectores populares, al pueblo trabajador boliviano. Llamamos contra esta maniobra que no es nueva, que ya desde los planes aquella de la media luna ya se imponían la división del pueblo colombiano. Ahí se corre esta amenaza. Igualmente el Partido Comunista ha sido solidario con la lucha del Partido Comunista chileno donde pretenden criminalizar su lucha política. Hay amenazas sobre un camarada diputado de ese país quien pretende ser juzgado por las leyes fascistas que están contenidas en la constitución pinochetista de Chile y que hasta ahora, después de 20 o más años de la muerte de Pinochet aún no ha existido una correlación de fuerzas favorables a la lucha del pueblo chileno para cambiar esta constitución fascista lo cual es tarea del pueblo y se lo propone hoy en su lucha del pueblo chileno una nueva constitución democrática que tome en cuenta los derechos e intereses del pueblo, trabajo chileno. Nuestra solidaridad con este heroico pueblo.